Me sabes a mundo nuevo, también a pura contradicción En un íntimo suspiro vas desnudándote en mi salón Te ves como la moneda que a cara cruce juega el talento Y un tiro del lazo y hago que tu cometa me ronde cerca Me agite el paso y fabrique viento Ay, páralo, yo no sé descifrarte No sé si estuve aquí antes No sé si oí lo que amé Y es la pesadilla que se muerde la cola Y es la pesadilla que se muerde la cola Y es la pesadilla que se muerde la cola Y es la pesadilla que se muerde la cola